Instantáneas Médicas Dupilumab, primer anticuerpo monoclonal disponible en México para controlar la dermatitis atópica moderada a grave en adultos. La dermatitis atópica moderada a grave es una enfermedad inflamatoria crónica de la piel, intensamente pruriginosa que afecta fundamentalmente las superficies flexoras de codos y rodillas, el cuero cabelludo, la cara y el torso. Es una de las enfermedades cutáneas más frecuentes. Sus síntomas característicos son comezón intensa y persistente, además de resequedad de la piel, agrietamiento, enrojecimiento, sangrado, formación de costras y supuración. Se estima que en México alrededor de 5 millones de personas padecen dermatitis atópica, afectando tanto a niños como adultos. Sin embargo, en adultos es más grave y difícil de tratar. Dupilumab, anticuerpo monoclonal humano, ataca el problema de raíz, lo cual prevé una mejora rápida y eficaz en signos, síntomas, comezón, salud mental y calidad de vida. Bueno, la dermatitis atópica es una enfermedad inflamatoria de la piel que se manifiesta por piel seca, granitos en los pliegues de los codos, de las rodillas, atrás de las rodillas y en el cuello. Siempre es ahí, específicamente es donde se manifiesta. La mayoría de las veces sí se puede presentar esos granitos en cualquier otra parte de la piel, pero son los sitios que con más frecuencia se puede presentar. ¿Cuál es la sintomatología? Piel seca y mucha comezón. Eso es muy característico, que es mucha comezón. A veces, por el rascado tan frecuente, la piel se puede abrir y entonces se quita como una agüita amarilla, que es un líquido que con mucha facilidad se puede infectar. ¿Cuál es la etiología, causa de este padecimiento? Pues es multifactorial. Una buena parte es genético, que heredamos la piel delicada de nuestros antecesores. Pero a esto se va agregando el medio ambiente, que estamos expuestos a muchos alergenos, alteraciones en nuestro sistema inmunológico que no responde para defendernos de forma adecuada para ese tipo de contacto con el medio ambiente o una falta de cuidado de la piel. Entonces, ¿esto es una alergia? Está asociado con mucha frecuencia a alergias. El estar en contacto con alergenos hace que la enfermedad se presente con mucha facilidad. Que sea el origen, no, pero las alergias sí son algo que va muy relacionado con el problema de la atopia. ¿Y cuáles son los alérgenos que exacerban el padecimiento? Pasto, polen, la tierra, perfumes, fibras sintéticas principalmente. Doctora, ¿cuál es el nuevo biológico que se tiene, el lanzamiento que está haciendo Sanofi aquí en la zona de Guadalajara, Jalisco, pues como un tratamiento por excelencia para este serio problema de la dermatitis atópica? Sí, es un anticuerpo monoclonal, Dupilumab, el nombre comercial es Dupixen, que viene a ser una herramienta muy importante para controlar las enfermedades y sobre todo controlarlas a largo plazo. Que la inflamación desaparezca totalmente y que los pacientes puedan regresar a su vida normal en poco tiempo. Este nuevo tratamiento nos ofrece control, curación, paliación, ¿qué es lo que nos ofrece? Control, pero control a largo plazo. Eso es muy importante, que los tratamientos con los que contamos en este momento no nos ofrecen un control a largo plazo. Y eso es lo más importante, que sea a largo plazo. ¿Tiene alguna contraindicación? Hasta este momento no. Me voy a regresar a la pregunta anterior porque los medicamentos con los que contamos ahorita sí pueden tener muchos efectos secundarios, que nosotros los médicos tenemos la obligación de estar al pendiente de ellos, y este nuevo medicamento tiene pocos efectos secundarios y eso nos da un mayor margen de seguridad. Dupilumab ya está disponible en México, exclusivamente por prescripción médica de un especialista. Se administra pía cutánea con una sola inyección cada dos semanas e inhibe la respuesta inflamatoria de la piel desde la segunda semana de uso. Dupilumab ha sido desarrollado en conjunto por Sanofi y Regeneron como parte de un acuerdo de colaboración global. A su salud, el programa de los especialistas le mantiene actualizado los avances en materia de protocolos, procedimientos y tratamientos médicos para que usted esté bien informado.